... ... Bueno, ha pasado lo que está pasando muchas veces demasiado ya aquí... ...hemos escuchado el tren pitar muy fuerte varias veces... ...es el tren rápido que pasaron unos 20 diarios hacia Figueras... ...y al momento el golpe... ...y es el problema de que esta estación está reivindicando ya hace muchos años... ...lo que es el ascensor para poder pasar por abajo. Sí, todos los vecinos porque tienen... ...los que van a la otra vía tienen que cruzar por ahí... ...si llevan algún carro o algún cochecito de niño... ...o cualquier otra cosa que le impida el paso... ...o sea, yo he pasado por ahí... ...porque con el tiempo lo pusieron liso... ...que es una goma para que no... ...pero pone, ojo con el tren... ...yo creo que parte de la culpa de este chico... ...la tiene Renfe... ...porque no está acondicionada... ...como los autobuses que... ...para acceso a menos válidos... ...las rampas de aquí sí... ...los trenes también... ...pero el acceso a la segunda vía... ...a ver, yo voy con la bici... ...yo siempre he cruzado por las escaleras... ...pero yo sí que he visto a gente... ...cuando bajan las escaleras... ...han cruzado por la vía... ...sí que es verdad que hay unas maderas ahí para cruzar... ...pero bueno, tienes que escuchar... ...si pasan trenes... ...sin parada... ...esto es una vergüenza... ...nos ponen estas macetas aquí... ...en vez de poner el ascensor donde sea... ...loy también...